Diccionario de ventas Concepto Descremado de precios El descremado de precios o Skimming Pricing es una estrategia de fijación de precios utilizada por las compañías al momento de lanzar un nuevo producto al mercado, esto con un precio inicial alto, para luego reducirlo gradualmente a medida que pasa el tiempo. Esta estrategia se utiliza para aprovechar al máximo la demanda inicial del producto y maximizar los ingresos. Un ejemplo común de descremado de precios es el lanzamiento de nuevos modelos de teléfonos móviles. Cuando una empresa de tecnología lanza un nuevo modelo, es probable que lo introduzca al mercado con un precio mayor para capitalizar la demanda inicial. Después de un periodo de tiempo, cuando la demanda se satisface y la competencia aumenta, la empresa puede reducir gradualmente el precio del modelo de teléfono para llegar a un público más amplio. Este enfoque le permite a la empresa maximizar sus ingresos y obtener un beneficio mayor durante la fase de introducción del producto en el mercado. Sigue nuestro canal y conoce más conceptos sobre cultura comercial y ventas.